Llevar un control de vacunación, visitas al especialista, baños adecuados cada mes, enseñarle a los cachorros dónde hacer sus necesidades y brindarles una rutina de alimentación adecuada son algunas de las responsabilidades que deben asumir las personas a la hora de tener una mascota. Lo ideal es primero estar dando el concentrado que lo entrega el creador, el creador siempre le va a dar un concentrado para cachorros y si el propietario desea cambiar ese concentrado, lo ideal es que sea de una forma gradual. Para la higiene de las mascotas, los expertos recomiendan realizar un cepillado regular que permita eliminar el pelo muerto, la suciedad, los parásitos y de paso estimular el pelaje para que se vea más sano y brillante. Cepillarlo con cepillos exclusivos para el tipo de pelaje que te da el animal, ya sea de pelo corto, de pelo largo o de pelo mediano. Para reconocer las enfermedades de las mascotas, se deben tener en cuenta síntomas como la pérdida de apetito, disminución o aumento de peso, lentitud o rechazo al juego, cambios que detectados a tiempo pueden ayudar a mantener el bienestar de su mascota.